Seguimos con más informaciones, el doctor José Joaquín Puello visitó su provincia natal, San Juan de la Maguana, con el propósito de hablar de la importancia de que se construya un hospital regional en esa parte del país. Doris Paniagua nos preparó el reporte. Para el doctor José Joaquín Puello, la construcción de un hospital regional en San Juan sería la solución para la gran cantidad de problemas que presenta el sector salud en esta parte del país. La idea de que nuestra comunidad se convierta en el centro médico del suroeste es la idea que me ha venido bulliendo en la cabeza y que nosotros podamos convencer al presidente Medina de tener un hospital regional en San Juan de la Maguana, un hospital de alta tecnología. Habló además de la gran cantidad de pacientes que se ven en la necesidad de ser trasladado a Santo Domingo, esto por la falta de equipos tecnológicos y especialistas capacitados para atender diversos casos de salud, cosa que cambiaría si se construye dicho hospital. La gente de nuestra región que tiene enfermedades importantes tiene que ir a la capital y ustedes no se imaginan o se deben imaginar la lucha que coge. Además de los beneficios en salud, este centro que costaría más de 40 millones de dólares traería otros beneficios no solo a San Juan, sino también a otras provincias del país. Debe tener como misión que no puede rehusar a ningún sureño que entre a su hospital. Tenga o no tenga seguro. Agregó además que el hospital doctor Alejandro Cabral cumplió su ciclo, por lo que la construcción de este centro hospitalario sería la gran obra ejecutada por el presidente Danilo Medina en esta subprovincia natal. Y ya ese hospital no aguanta más remodelación, no la aguanta. ¿Qué pudiéramos hacer con él? Bueno, convencer al presidente Medina de que le haga una reestructuración y ahí pudiéramos poner todas las oficinas gubernamentales de la región. El doctor José Joaquín Puello, quien trabaja en el CECANO en Santo Domingo, es reconocido por su larga trayectoria al servicio de la salud. Doris Paniagua, NCDN.